La Cito también estaba en vivo en Hackers y él sufre de ataques de pánico, ataques de ansiedad y obviamente esta situación en la que estaba en vivo, al ver lo que estaba pasando en TC, uno se pasa por la cabeza y seguramente tienen que haber dicho, está aquí afuera también, vienen por nosotros. Veamos cómo la Cito narra este hecho. Así como nuestros colegas, creo que habían otros espacios entre ellos el nuestro que también estábamos saliendo en vivo, ¿no? Obviamente nosotros hacemos entretenimiento, nos manejamos con una pauta diferente y cuando empezamos a ver todo lo que estaba pasando y cuando empezamos a ver todo lo que estaba pasando mientras estábamos al aire, la verdad que fue terrible porque no sabíamos qué hacer, qué decir. Veía a Aura totalmente paralizada, escribiéndole a su hija que aún creo que estaba en el colegio, Alejandrito llamando a su mamá, mi familia llamándome de Machala, donde también la situación estaba terrible. Ver la carita de los camarógrafos, de los asistentes. Yo mirando a todos lados y no, sin saber qué hacer, o sea, miraba las puertas de los estudios y decía, Dios mío, ¿en qué momento entra esta gente también? Y tal vez la gente podrá criticar mucho esto de que ahí sí salen y hablan, pero somos seres humanos como todos, así como usted y así como todos, todos sentimos y vivimos este día tan oscuro por el país. Cada uno es de su trinchera, cada uno es de su lugar de trabajo. Cuando una situación no puedes controlarla, solamente te queda confiar. Ok, ahí estaba el dramático testimonio de la CITO, Verónica. Bueno, totalmente sorprendente lo que hablaba María Sabaté, ahora la CITO, la verdad que, como lo digo, o sea, ha de ser súper difícil ponerse en los zapatos de cada uno de ustedes. Entonces, vuelvo y repito, yo estando en mi casa, estaba con ansiedad, lloraba, desesperada, sabiendo aún que mi familia estaba ya en casa, todas en casa de mi madre. En mi casa, yo vivo sola con mi hijo y mi perro y sabiendo aún que ya estaba yo tranquila con ellos, entré en pánico, ansiedad. Imagínense en ellos, nuestros compañeros, la CITO, Marían, todos en la calle. Y sabes que lo que yo, escuchando a la Marían, la opción que yo hubiese tomado es irme a la casa de Aura. No quedarme en una gasolinera o en un centro comercial. Porque recuerden que cuando se arma la guerra, totalmente en este país, con estos vandálicos, ellos no están viendo si están en escuelas, están en colegios, están en centros comerciales. Ellos no están viendo nada, ellos lo único que hacen es atacar. Miren cómo carros nuevos, carros expresos, busetas, trataban ellos de meter bombas y explotarlo. Ellos no están viendo nada. Entonces, para la próxima, mi recomendación, si están con un compañero de trabajo, lleguen hasta donde ese compañero de trabajo va, o sea, a su casa, hasta que esto pase. Tengo conocimiento de amistades, de empresas de seguridad en las urbanizaciones, que ellos tuvieron que dormir dentro de la urbanización porque nadie pudo irse a la casa ese día. Entonces, mi recomendación es, para la próxima, mi bellísima Marían Sabaté, o cualquier persona que esté atravesando esto, quédense en la casa de sus compañeros hasta que pase este holaje tan fatal. Es lo único que les puedo recomendar. Al igual que Marían Sabaté actuó de una forma impulsiva, como en el momento pudo reaccionar. Asimismo, muchas otras figuras como Maffer se encontraban lejos de sus hijos, Aura, Marían Sabaté, que son madres y que no quieren estar lejos de sus hijos en momentos así. Me imagino que por eso Marían tomó la decisión de mejor quedarse en un lugar donde pueda, luego seguir su camino hasta casa, ¿no? Porque donde se encontraba su hijo, donde estaba solo. Entonces, creo que esa fue una de las iniciativas que ella tuvo para poder quedarse sola en la calle, en medio de la balacera. Estuve también en contacto inmediatamente con Dieter Hoffman, que pertenece a este equipo de trabajo de los hackers en Ecoavisa. Lo estuve llamando porque estaba muy nerviosa y muy consternada y no me contestaba. Y luego me responde por mensaje, estoy manejando, es caótico. Dieter estaba bastante nervioso también. También entiendo a todo el equipo de Ecoavisa que pasaron momentos bastante complicados. Aún, como lo dicen Marían y Aura, no tenían todavía conocimiento pleno de lo que sucedía. Lo único que ellos tenían en su cabeza era, hay guerra, hay bala en la calle y estamos inseguros. Entonces, siento yo que por ese lado pudieron actuar muy bien nuestros compañeros. Mantuvieron la calma dentro de lo que su sistema nervioso les pudo soportar, ¿no? Porque también es muy complicado. Aura que pudo manejar en ese momento que fue de gran ayuda para otros compañeros que de pronto no pudieron controlar un poco los nervios. Sin embargo, pues Dieter, al igual que el resto del equipo de Hacker, logró llegar hasta su casa. Lamentable lo que está pasando en la situación de la farándula. Esperemos que tome las medidas médicas correspondientes para la ansiedad que está padeciendo en este momento. Sé que Dieter logró llegar con las últimas a su casa y donde se encontraba era el último miembro de su familia que faltaba ya de estar seguro dentro de casa con su familia. Así que al equipo de Coavisa que manejó esta situación de la mejor manera que pudo también, me alegro muchísimo que todos estén a salvo. Gracias a la gente que nos está viendo en vivo. Recuerde suscribirse, activar la campana. Y si está viendo el contenido en Facebook, lo más importante también es compartir.